Buenas tardes, buenos días o buenas noches, te depende del momento en el que esté viendo este video, ok, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver el volumen Ahí, bueno, vamos a ver Ok, en este video particularmente yo lo que quería mostrarles es Cómo podemos hacer un monitor 720p nativo, bien Nativo entre comillas, ¿no? Bueno, en mi caso particularmente lo vamos a hacer con la gráfica Intel HD, interesante, o sea, vamos a hacer una gráfica Intel HD Bueno, en este caso, como ya vieron, particularmente mi PC no es una PC que tiene unos recursos muy potentes Tampoco no es una máquina muy potente, es apenas un Core i3 con la gráfica dedicada Y la idea de hacer un escalado en este caso, o hacer este caso, convertirla nativamente en 720p Surge del hecho de, ok, con este hardware yo no voy a jugar a 1080p, bien Incluso en un futuro también, la gráfica para esta máquina va a ser una 550, una 1030 o una 1050, bien Que son gráficas que el rendimiento en 1080p no es muy bueno La 1050 quizás sí, pero incluso con la 1050, con la 1050 de 4GB o la 1050Ti por ejemplo En este caso, seguramente si yo pongo los juegos en 720p voy a tener mejor rendimiento que jugando a 1080p Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy particularmente es, vamos a hacer, vamos a poner el juego, vamos a poner en esta resolución Como ven, estamos en una resolución de 1080p por 720p, bien Normalmente lo que yo podría hacer es venir desde acá y manualmente bajarlo desde acá, bien Está, 1440 y bajarlo en 1080p por 720p, bien El problema que tenemos al hacer eso es que, este programita, en este caso, este programa Que es, o sea, el propio Windows, lo que va a hacer es, va a intentar reescalar la imagen Lo va a querer poner a pantalla completa, bien O sea, va a querer poner lo mismo que antes entraba en 1440 por 900 Lo va a querer poner en 1280 por 720 En este caso particularmente lo que voy a hacer particularmente es que me va a reescalar A, si también me va a reescalar de 16 novenos a 16 décimos, bien Y además también vamos a acordar un poco de la nitidez en la imagen Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, en este caso yo particularmente quiero mostrárselos como se, como se, como se lo vamos a hacer En este caso la gráfica en tel HD Pero se podría hacer básicamente en cualquier otra gráfica Tendríamos que venir simplemente A Bueno No me está leyendo, no me está viendo Eh, captura de ventana Eh, aquí estamos A ver si se ve ahí Opa Usted tiene un problema con Con que no me ve el panel de control de NVIDIA El panel de control de Intel Sería esto aquí No me lo ve, no lo detecta Hay un hueco ahí Hay como un hueco Ok Esto queda por encima del Esto queda por encima del Ok Tener juego No, no pensaba esto No pensaba que me podía pasar esto Ok Ok, 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 ok Tiene un problema Bien No me esperaba esto No me esperaba esto No me esperaba que no me detectara No me dejara ver El panel de control Bien Tengo un problema entonces Tengo un problema Vamos a poner recortes Y recorte de ventana Ahí particularmente estamos viendo El primer La primera La forma sencilla Vamos a ver Oh, ahí Ahí miro de Vamos a ver Nuevo de nuevo Vamos a sacar la captura de nuevo Ok Ahí estamos viendo Ahora ahí Ustedes lo tendrían que estar viendo Bien Están viendo la captura Simplemente de recorte Pero bueno Aquí tenemos particularmente Como tengo yo configurado Mi monitor Como vemos aquí Yo tengo la configuración general Tengo la pantalla Me pongo la resolución Bien Aquí yo elige manualmente La resolución La fundidad de color es 32 bits Y la frecuencia de aceleración 60 Hz Normal Pero en este caso Lo que yo hice particularmente Es rotación Giro a normal Y en este caso Lo que hice En escala Puse mantener formato Bien Habría otra forma también De hacer Que sería en este caso Centrar imagen Bien Que vamos a hacer nuevamente Un recorte Nuevo recorte Sería esto Que sería centrar imagen En este caso Con centrado de imagen Lo que va a hacer Es que Si aplicamos Este centro de imagen Que yo puse aquí Escala en centro de imagen Lo que va a hacer Es que Si La resolución Horizontal Es más pequeña Que el largo del monitor Va a dejar unos bordes Negros Alrededor O sea Atrás O sea A los costados Y arriba también Bien Entonces lo que nosotros Estamos aprendiendo Es un poquito De Un poquitito De pantalla En este caso Arriba Abajo Y a los costados Pero la imagen Está centrada Y no se está deformando Bien Esto es lo que pasa Particularmente Cuando hacemos Este central imagen Yo particularmente Prefiero el escalado Yo uso En este caso La versión anterior Que era escalar Y mantener formato Bien Cancelar Que es el anterior Que era Mantener escalado Que principalmente Lo que va a hacer Es que va a llevar A todo el largo En este caso Lo que va a hacer Es que va a estirar En 1280 Un poquitito Para que se vean Solamente bordes Arriba Y abajo Bien Es un escalado mínimo Pero en este caso El escalado Está haciendo La gráfica Y no está haciendo Windows Bien Entonces No hay demasiada pérdida En lo que es Lo que tiene que ver Con la calidad de imagen Bien Y particularmente Esa es la forma Particularmente Esta forma Yo ahora Por ejemplo Si inicio un juego Si yo por ejemplo Inicio un juego Vamos a ver Vamos a ver Aquí tengo Usuario Y aquí tengo Mis guils Yo lo hice Particularmente Para esto Como ven La resolución En este caso La resolución Que yo puse Es 1980x720 Y en este caso La resolución Bueno Los gráficos Vamos a bajarla Un poquito No sé Fast Para que no me crashe El coso Y bueno Vamos a ponerle play Vamos a ver Darle play Y ahí como ven Full screen Ahí el juego Se puso En pantalla completa Ustedes lo vieron En pantalla completa Básicamente Bien La resolución La ativa En este caso Lo tomo Con resolución Ativa Bien Y de esta forma Lo que estamos haciendo Bueno Vamos a venir A este lado De esta forma Lo que estamos haciendo Es que Si nosotros Tenemos un monitor Que es una resolución Mayor a 720p Bien Lo podríamos hacer Esto Podríamos hacer Que se vea Tamaño Se vea El monitor Forzar Que la resolución Del monitor Sea de 720p Para que nosotros En el momento De instalar el juego Nos detecte por defecto 720p Entonces nosotros Estamos jugando Todos los juegos A 720p Bien Esto para que nos sirve Para juegos O sea Para el momento En el que nosotros Lo tengamos Como ya le dije Nosotros tenemos Una gráfica Que no puede jugar Que no puede correr Bien a 1080p Y que sin embargo Si puede correr bien A 720p De esta forma Los juegos Nosotros vamos a jugar Siempre a 720p Bien Y vamos a tener Un mejor rendimiento Bien En mi caso Particularmente Yo lo hice Particularmente Con un monitor Que es apenitas Un poquito más grande Que es 190p O sea Que es 900p 1440x900 Pero incluso También lo podemos hacer Con un monitor Por ejemplo Un monitor de 4 tercios Como puede ser Un monitor que tenga Una resolución 1280x1024 Vamos a tener Unas bandas grandes Muy O sea Unas bandas muy grandes Arriba y abajo Ya que lo único Que va a tomar Es la parte central Bien Lo va a hacer Un widescreen Bien De un formato 4 tercios Lo va a hacer Un widescreen Pero si tenemos Un monitor Por ejemplo De 20 pulgadas O 23 pulgadas Que Si Podemos un monitor De 20 pulgadas En su formato 4 tercios Vamos a tener Una imagen En una calidad Bastante Una Una imagen En una resolución Sea un tamaño Bastante bueno Realmente Bien Y bueno Espero que les haya gustado Ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego